Eres la inspiración que está en mi vida Y en mi canción Eres lo más bonito Y lo más bello que vivo hoy Sé que no eres mía Sé que aún tú lo quieres Pero toma una decisión mujer Dime si él te besa como yo te beso a ti Dime si él te extraña como yo te extraño a ti Dime cuántas veces él te hace sonreír Dime qué quieres conmigo por favor 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 Esto sí es un gran amor Solo esperaré tu decisión Dime con tus labios que este amor florecerá Dime que por siempre juntos a la eternidad Dime con un beso que hoy mi novia tú serás Dime qué quieres conmigo por favor Dime qué quieres conmigo por favor Dime con tus labios que este amor florecerá Dime con tus labios que este amor florecerá Dime que por siempre juntos a la eternidad Dime con un beso que hoy mi novia tú serás Dime con tus labios que este amor florecerá Dime que por siempre me extraño a ti 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 Gracias por ver el video